Hola, buenas tardes, mi nombre es Dalia Santiago Urtúa Gómez, hoy voy a hablar sobre el movimiento. El movimiento es un cambio de posición del cuerpo a lo largo del tiempo respecto de un sistema de referencia. Como por ejemplo tenemos el movimiento ondulatorio, el proceso por el que se propaga energía de un lugar a otro sin transferencia de manera de materia mediante ondas mecánicas o electromagnetitas. Como por ejemplo, vamos a seguir el siguiente ejemplo. Gracias.